15 domingo del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 25 al 37 En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo, ¿has contestado bien? Si haces eso vivirás El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo De igual modo un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él, al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él, lo que gastes de más te lo pegaré a mi regreso ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Esta pregunta se lo hacen muchos O cómo realizarse plenamente Cómo vivir de un modo plenamente humano y cristiano Y Jesús le respondió al letrado Que está escrito en la ley, que él es en ella Si queremos encontrar la vida, hay que amar al prójimo El amor al prójimo Verifica la autenticidad de nuestro amor a Dios Dice en la primera carta de Juan capítulo 4 Si alguno dice, amo a Dios y aburrece a su hermano, es un mentiroso Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve La ley prescribía amar al prójimo como uno mismo Por eso la primera condición para amar a los demás es amarse a sí mismo El que no se ama a sí mismo no puede amar a nadie, tampoco a Dios Pero, ¿qué es amarse a sí mismo? Es descubrirse como persona amada, libre y creador de sí mismo El que no es capaz de amarse a sí mismo, tratará a los demás como objetos que se usan según su propia conveniencia Si no descubrimos la alegría de vivir Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Ir cuidando nuestro cuerpo y nuestro espíritu Pobre del prójimo al que amamos de la misma forma El letrado sabía perfectamente que el amor a Dios y al prójimo Era la síntesis de la perfección de la vida plena Jesús le valora la respuesta, pero le pide que lo cumpla ¿Has contestado bien? Si haces eso, vivirás Pero amar al prójimo como uno mismo es hacerse al prójimo Todo el bien que queríamos para nosotros El letrado ya sabía la respuesta Pero busca un pretexto Por eso pregunta ¿Y quién es mi prójimo? El escriba quiere una receta La lista de las personas las que puede considerar como prójimo Amar al prójimo implica abolir las distancias Que me separan de él El que ama no elige al prójimo Se hace prójimo Soy prójimo de los demás Cuando les ayudo Cuando me acerco al otro Cuando escucho sus gemidos Descubro sus sufrimientos Recojo sus llamadas de auxilio Se portó como prójimo El que practicó la misericordia con él Dice Jesús Para llegar a Dios Que es nuestra meta Necesitamos Pararnos en el camino junto al prójimo Ahí está Dios El samaritano hizo prójimo suyo Al judío que le odiaba Y humillaba Pero que ahora estaba necesitado de ayuda Para sobrevivir ¿Cuál es la enseñanza? O vivimos el amor O nuestra religión es vana El samaritano se encontró con Dios En el camino No se trata de amar solo al que nos ama Eso lo hace cualquiera Un pagano Debemos hacernos prójimo con nosotros Crear proximidad afectiva y efectiva Donde no lo hay Romper barreras Destruir odios e indiferencias Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones